No existe un momento del día En que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Eso Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela No hay bella 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 Contigo en la distancia Amado mío Estoy contigo en la distancia, amado mío. Estoy contigo contigo.